Salsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Mi salsa es caliente Salsa, mi salsa es caliente, goza y baila mi gente Oye, mi cuerpo ríe, corre mi cuerpo ríe, corre mi cuerpo ríe Oye, mi cuerpo ríe Mi cuerpo ríe, salsa, vamos a bailar Oye, mi cuerpo ríe, salsa Y con este ritmo, toqueo para Hey boy, I see you looking I know you're watching, but you won't make that move Oh yeah, I know you want me I'm trying to show you There's no way you can lose, oh baby Come on over here and give me what I want If you don't know how, I'll teach you fast We don't have to worry about tomorrow now I know that I want you and I want this night to last Oh yeah, mi cuerpo pide salsa Mi cuerpo pide salsa Vamos a bailar, hey hey Oh yeah, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, no quiero parar, hey hey Then I'm a little closer, just hold me tighter And you'll be doing fine Rico, that's what you feel like You want my body, just like a bright sunshine Every time you touch me I feel no worries I discover things I never knew Feeling this desire coming over me Can't no longer find it, I just wanna be with you O yeah, mi cuerpo pide salsa O yeah, o yeah, o yeah Vamos a bailar, hey hey O yeah, mi cuerpo pide salsa Salsa No quiero parar, hey 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 O yeah, si mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, papi, vamos a bailar O yeah, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, no quiero parar O yeah, o yeah, o yeah Mi salsa es caliente Salsa Oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive Y baila mi gente Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, mi cuerpo Mi cuerpo pide salsa Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, 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 oye Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar Quiero querer, oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Quiero querer, oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Quiero querer, oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Quiero querer, oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Quiero querer, oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Quiero querer, oye mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Gracias por ver el video